¡Gol! Del maeño de la Pantera Luis Espinal Y llega el primero del partido Vamos, minuto 30 de este primer tiempo Linda pelota para Jaune Va, se engolosina, le pega Jaune ¡Gol! ¡Gol! ¡De boca! Francisco que va, Tiki que pone el cuerpo La tiene Rivero, Rivero que mete el centro El segundo palo, viene el cabezazo El control de Darlin Batista cae en el área ¡Penal! 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 Penal, acaba de decir el árbitro del partido Penal a favor de Atlántico Pitazo del árbitro A García, le pega García, ¡Zapatazo! ¡Gol! ¡De Atlántico! En el minuto 34 de este segundo tiempo El del descuento El lateral uruguayo Cruz Azul Viene el centro con mucha rosca La peinadita y va García Pelea García Pitazo del árbitro Da por concluido este primer tiempo Que tiene a Moca ganando por dos goles Por uno de Atlántico Abierto está Vélez También está Espinal Que puede meter el centro Engancha de todo derecha Le pega Se ha mordido El toquecito corto ¡Gol! ¡De Sánchez! ¡Gol de Moca! ¡Gol de Sánchez! Cabata Veras con Sinta de Capitán Abriendo juego Linda No hay posición adelantada La tiene Sánchez Sánchez que ya marcó el tercero ¡La marca! ¡Gol! ¡Gol de Luis Espiral! Pelota abierta para Sánchez Lo ve entrar a la Pantera Y a la velocidad que tiene El baño la coloca No tiene nada que hacer El portero Atlántico Ya uné Se viene Moca Va Umaña Que está buscando el suyo Va el central El colombiano le sale Un tirititito Ya no tiene fuerza Y Barwe Le queda a Espinal Que le puede pegar ¡Gol! ¡De Moca! ¡Medio gol de Umaña! ¡Medio gol de Umaña! El vivo El delantero La Pantera Casando y al giro No tiene nada que hacer Valero Y Moca Marca El quinto del partido Moca 5 1 Atlántico Ya tiempo cumplido Ya tiempo cumplido En cualquier momento El árbitro principal del partido Da por terminado esto Lo digo Y lo hace Final del partido Atlántico 1 Moca 5 Goal Let's go